Indigente encuentra la muerte en medio de la calle. Sucedió en el distrito de Morales, el ciudadano piurano habría sido atropellado y luego abandonado. Vecinos se habrían percatado del hecho horas después de su fallecimiento. Gerardo Ramírez Macedo, más conocido como Talía Tarapotina, inaugurará este sábado. Su negocio se trata de una barbería. Anunció que la misma estará al servicio de la población tarapotina. Más de 500 productos agroquímicos fueron incautados en un establecimiento de venta de productos de uso agrícola y de uso veterinario en la localidad de Cuñumbuque. Los mismos están valorizados en más de 30.000 nuevos soles. En operativo conjunto, clausuran paraderos informales ubicados a espaldas del cementerio de Tarapoto. Los mismos hacían ruta a diferentes distritos de la provincia de San Martín. Dichas empresas no tenían la autorización respectiva. Pobladores de Santa Elena, localidad ubicada a espaldas del aeropuerto de Tarapoto, bloquearon ingresos de vehículos a zona de retiro de material agregado. Fueron responsabilizados de debilitar defensa ribereña del río Cumbasa. De 100 personas mayores de 65 años, una padece de Parkinson. Enfermedad que no tiene cura, pero que se controla. Hoy, 11 de abril, se conmemora el Día Internacional de esta enfermedad que ha ido creciendo a pasos agigantados. Hoy en día, se utiliza la marihuana en estadios finales. Lama se prepara en Semana Santa para recibir a más de 20.000 visitantes. Calle Céntrica del Distrito de la Banda de Chilcaio permanecerá cerrada por dos días más. Se realiza el mantenimiento de los semáforos. Manos Unidas entregó apoyo a una madre de familia con diabetes cuya pierna le fue amputada.